Hola amigos, yo soy Janet, ella es mi modelo Yuli y les vamos a enseñar cómo realizar uñas de acrílico utilizando un tip natural. Los materiales, tomen nota por favor, necesitamos para sanitizar las manos de nuestro cliente necesitamos un líquido que nos ayude a eliminar el polvo, resina, acrílico en color rosa, monómero, limas, protein bond o primer, un pincel para aplicación de acrílico, corta tip, empujador de cutícula, nuestro tip natural y muchísimas ganas de trabajar. La primera parte es muy importante sanitizar las manos de nuestro cliente, para eso aplicamos un producto que nos ayude a evitar cualquier problema de contaminación cruzada. Después con nuestro empujador de cutícula vamos a empujar la cutícula y posteriormente vamos a retirar el perigio que es la capa de célula muerta que está en la placa de la uña. Ya que hicimos esto, ahora vamos a retirar el brillo natural de la uña. Retiramos el polvo siempre con movimientos hacia abajo, retiramos el polvo con nuestros líquidos y estamos listos para empezar nuestra aplicación. Vamos a poner nuestro tip natural. Es importante al momento de decidir cuál es el tip adecuado para la persona que no entre a presión, que entre con total suavidad. Vamos a aplicar la resina en la pestaña de nuestro tip. Ponemos el tip en 45 grados. Listo. Ya logramos pegar nuestro tip natural. Ahora lo que debemos hacer es limar esta unión del tip natural. Eliminamos el polvo, limpiamos con el finishing wipe todos los residuos de polvo que tenga la uña. Ahora sí vamos a cortar nuestro tip utilizando el corta tip y aplicamos ahora sí nuestro primer. Vamos a ponerlo en lo que es la uña natural. Vamos a empezar con nuestra aplicación de acrílico. Necesitamos monómero, acrílico en tono rosa. Tomamos nuestra primer perla y la ubicamos en la zona de unión entre la uña natural y la uña artificial para formar el peralte de la uña. Tomamos una perla mucho más pequeña y la ubicamos en la zona de la cutícula. Aquí es muy importante que con la punta de nuestro pincel adelgacemos muy bien lo que es el acrílico para que no toque lo que es la piel. Y nuestra última perla para la extensión. Barremos perfectamente flotando nuestro pincel y permitimos que seque. Vamos a limar, cuadramos nuestra uña. Ya limamos, ya tenemos cuadrado, ya tenemos laterales. Ahora vamos a quitar todas las rayas. Ya tenemos nuestra uña terminada, ya la limpiamos. Aquí ya nada más nos faltaría, si ya no quieren nada, aplicar gel para lámpara, para lámpara UV, ya estamos listas. Pero en este caso vamos a poner algo de decoración. Vamos a utilizar unas calcomanías muy sencillas. Ahora sí vamos a aplicar nuestro gel para la lámpara, siempre en un ángulo de 45 grados. Metemos a la lámpara, le damos tres minutos en una lámpara de 9 watts y listo. Pasados los tres minutos, retiramos de la lámpara nuestra aplicación, ya terminamos. Ahora hidratamos la zona de la cutícula con aceite. Esto es para darle ya un extra a nuestro cliente, que se vea una aplicación bonita, hidratada. Damos un pequeño masaje, ya terminamos nuestra aplicación de un tip natural. Espero que les haya gustado. Es una excelente opción de empleo y además ustedes también pueden verse preciosas, con unas manos muy arregladas.